Y desde Huancabamba, Piura, que estamos en tu corazón Felicencio Polito Chiquel, y su grupo, la inspiración del ritmo Zapatiano, Zapatiano, Zapatiano Cholita Después de mucho tiempo que vivimos tú y yo Después de mucho tiempo que vivimos tú y yo Te marchaste, ay de mí, sin darme una explicación Te marchaste, ay de mí, sin darme una explicación Ahora solo queda, sin darme que te perdí Ahora solo queda, sin darme que te perdí Tan solo en mi cuarto, con mil lágrimas junto a mí Tan solo en mi cuarto, con mil lágrimas junto a mí Me pregunto qué pasó, por qué te marchaste de mí Me pregunto qué pasó, por qué te marchaste de mí Si sabías que te amaba, y lo mucho que te adoraba Si sabías que te amaba, y lo mucho que te adoraba Si sabías que te amaba, Cholita Ay que te marchaste, ahora me encuentro solo Solito, por ti, no te amor Después de mucho tiempo que vivimos tú y yo Después de mucho tiempo que vivimos tú y yo Después de mucho tiempo que vivimos tú y yo Sin darme una explicación Ahora solo queda, sin darme que te perdí Ahora solo queda, sin darme que te perdí Tan solo en mi cuarto, con mil lágrimas junto a mí Tan solo en mi cuarto, con mil lágrimas junto a mí Cuanto tiempo ya pasó, recién te diste cuenta Cuanto tiempo ya pasó, recién te diste cuenta Cuando quieras regresar, muy tarde ya será Cuando quieras regresar, muy tarde ya será Ahora te digo bandida Tú orgullosa ya fuiste Ya encontré un nuevo amor Que a mí me quiere de verdad Ahora te digo bandida Tú orgullosa ya fuiste Ya encontré un nuevo amor Que a mí me quiere de verdad Zapatíes y rum Siempre va conmigo Por todo el Perú Ahora te digo bandida Tú orgullosa ya fuiste Ya encontré un nuevo amor Que a mí me quiere de verdad Que a mí me quiere de verdad Ahora te digo bandida Tú orgullosa ya fuiste Ya encontré un nuevo amor Que a mí me quiere de verdad Córdan es tuyo Fiura, Fiura Ya! subra La Fernanda a mi Junta a mi al a mi åt ¡Gracias!